En Palacio de Gobierno se celebró la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal de Seguridad de Michoacán, al que asistió el Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón Icalp. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que a petición expresa y formal del Gobierno de Michoacán y ante la insuficiencia de instrumentos eficaces para hacer frente a la crisis de inseguridad, se firma el Acuerdo de Coordinación, mediante el cual el Gobierno de la República se encargará de las labores de seguridad y protección de los habitantes en los municipios de Tierra Caliente de Michoacán. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emplazó a los grupos de autodefensa para que regresen a sus lugares de origen y se reintegren a sus actividades cotidianas, ya que la seguridad en Michoacán estará plenamente a cargo de las instituciones. Los invitó a que coadyuven con las autoridades, proporcionando la información con que cuenten para detener a los delincuentes. El gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, anunció que a partir de hoy, como jefe del Ejecutivo Estatal, despachará en Apatzingán de manera recurrente, tanto como sea necesario, hasta que sus habitantes se sientan seguros y su vida se normalice. Aseguró que en este gobierno, con valor y firmeza, irán contra los criminales y los procesarán para que sean castigados. La mayoría de los negocios del centro de Apatzingán, Michoacán, permanecieron cerrados este lunes, ante el rumor de que se registraría una movilización. Mientras tanto, camionetas del Ejército Mexicano realizan recorridos de vigilancia por la zona, que permanece en tensa calma después de los actos violentos que se registraron durante la tarde y noche del pasado viernes. Durante el 2013, en Michoacán se registraron 13.113 nuevos empleos de acuerdo a cifras de afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esto, se rebasó la meta planteada por el gobierno federal, que eran de 10.000 puestos de trabajo, informó Rocío Santos de la Cruz, delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Michoacán. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reinició este lunes sus actividades de manera normal en Morelia, como en los municipios del interior del estado, donde cuentan con instalaciones. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero informó que no se tienen reportes de suspensión en ninguna instalación universitaria debido a los hechos de los últimos días en la región de Tierra Caliente.